Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir, estamos aquí en otro capítulo más de Call of Duty siguiendo el año, empezando el año 2020 el día de hoy chicos les voy a presentar una partida que había olvidado por ahí entre los archivos perdidos ya les había mostrado en mi récord de 17 kills que era hasta donde la llevábamos el día de hoy les voy a presentar un nuevo video basado en eso mismo pero en este caso hicimos dos kills más, o sea que ya tenemos un nuevo récord para nuestro canal el récord oficial y que se los voy a mostrar en algún video más adelante es de 42 bajas en Call of Duty planeamos llegar a la mitad de eso, es una meta que tengo propuesta pero por pronto tenemos 19 kills así que espero disfruten el video chicos lo he hecho con mucho cariño y me ha gustado la verdad, me lo he disfrutado así que espero que ustedes lo disfruten conmigo, se queden hasta el final y si les gusta el video suscribanse y comenten no se les olvide puesto que solamente algunos están viendo los videos y pues no me están apoyando en esa parte y me gustaría que lo hicieran de todo corazón a los que siguen conmigo y a los que están suscritos, muchas gracias por ahí tenemos algunas sorpresitas que vamos a traer ahora para mi cumpleaños para esos que están suscritos y llevan bastante tiempo suscritos, al menos dos meses o más y obviamente por los suscriptores les vamos a traer algún pequeño regalito para la fecha de mi cumpleaños así que espero que estén siguiendo los videos y vean mucho y me siguen apoyando para que me de la motivación para traer más regalitos así que chicos yo los dejo aquí, espero les guste el video y nos vemos en la próxima chao, vámonos chau, vámonos chau, vámonos chau, vámonos chau, vámonos chau, vámonos ¡Gracias! 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 Airdrop has been delivered. ¡Gracias! ¡Half of the players are eliminated! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Subiendo a élite como la espuma El pájaro domina Vete a mi club, vete Vamos a ganar Tú eres parte de mí, vente a suscribir Si te ha gustado déjame un like ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!